¡Suscríbete al canal! 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 Esto Soy un ansias, tío Soy un ansias Me pasan todos los juegos, tío Juego al Call of Duty Mola, si Juego al LOL Y siempre quiero matar Y estar ahí Y es que de verdad Qué rabia, tío Me da una rabia Siempre morir por estas mierdas, tío Por Con este Y este tío Vamos a salir con la pipa Vale, perfecto Me encanta la RK5, tío Muchas veces lo digo Pero es que me encanta Esta pistola también Está saliendo una muy buena partida Realmente Cuidado con este tío Estoy muerto En cuanto me asalta Y me ha visto que me ha hecho Un poco de daño Digo, estoy muerto No me da tiempo a A dispararle Pero como digo Está saliendo buena partida Realmente De verdad Llevo una tarde, chicos Os quería enseñar realmente Este camuflaje en la M8 Porque está guapísimo, tío Y llevo una tarde fatal, eh Fatal Hay un montón de veces Que me he tardado un montón En encontrar partida Y todo eso Y realmente os prometo que Flipas, tío Madre mía La fida aquí Del mega espectro Vale, ahí hay uno por la derecha Vamos a dejarlo A ver si efectivamente Sale este en el fondo Cuidado que tienes uno por ahí Vale, ha pasado Viene Vamos a pasar de él Vale, perfecto Y el espectro 38 a 5 Espero que os haya encantado Chicos, o sea De verdad Llevo una tarde Que simplemente Para enseñaros el camuflaje Creo que es buena partida Porque de verdad Conexión fatal O sea Harto de acabado Pero bueno, chicos Espero que os haya encantado el vídeo Como esta partida La verdad es que me ha gustado bastante He muerto por ansias Porque siempre que tengo Lumensat Quiero ir a saco Y pillo Pillo por eso Básicamente Aunque tenga la ventaja Me cuesta Pero bueno, chicos Espero que os haya encantado Que el camuflaje Os haya molado tanto como a mí Que me ha hecho muchísima ilusión Muchas gracias al sub Por haberme lo hecho Y todas las cosas Que me han hecho un cabo Por haberse gastado Ese tiempo en mí Así que nada más, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós